Pues continuamos con Maestra Submarinista Y seguimos con Maguma Ya hicimos Ascalon, Krita Y ahora seguimos con Maguma y Or Vale, el primero de Maguma se encuentra en Ratasun A ver cual puerta era El de las ideas, ¿no? A ver Laboratorio de Incubación de Ideas ¿Este de aquí? Sí, ¿no? A ver si van a ser dos otros Que yo ahora no me acuerdo Sí, 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 sí Casi tanto tiempo que hice estos logros A ver Ah, sí, ahí está Pam, pam, papapapam Pup Vale Aquí lo tenemos Continuamos a la Arboleda En la ciudad de los Silvari Tenemos en el punto de feria El puentecito Aquí está Bueno, que no es un puentecito Es como una plataforma Venga, abajo Nos vamos a provincia métrica A lago Jez Aquí encima de las piedras Tenemos las siguientes gafas de buceo Aquí en este mapa Tendremos otro más ¿Vale? Entonces, pues Continuaremos por aquí Pero de momento Ya tenemos el número 3 De Maguma Hacemos este punto de ruta Vale En el complejo exterior De la Inquisa Tenemos una vista ¿No? Pues Ahí está Donde la cascada Nos colamos por aquí Venga, va Nos ponemos el bañador ¡Eh! Que me persigues Y ya está El 4 Cambiamos de mapa Y nos vamos a Bosque de Caledon Que no he puesto el título Pero bueno Ya Aquí en el puente De Titán Ahí la tenemos Enfrente Ya tenemos 5 de Maguma Nos vamos A selvas Y aquí En la colina De los Screed A ver un momento Porque esto es un poco lioso Con los túneles Y los TP cerrados A ver Tenemos que ir Aquí arriba Que podríamos subir Con el punto de ruta Este de aquí Pero lo que pasa Es que como está disputado Pues nada A patita A patita Vámonos Hay la leche Que me he equivocado Que me he equivocado De lado Es por aquí No me peguen Bien Ya estoy llegando A ver si lo veo Ah Ya las veo Ahí están ¿Bueno? ¿Bueno? Vamos a hacer Punto de ruta Y nos vamos A franja 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 ¿Dónde estás? Que no te veo Uy Que ciega Estoy yo con los TP Ahora Que no lo veo Ah Aquí A franja Aquí vamos A ir Directos A la cascada Vamos a hacer Esto Hasta aquí Vamos a ver No se ve 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 Muy bien, ocho y nueve Monte vorágine y se encuentra En el puzzle del jardín secreto Entonces, para abrir el jardín secreto Ya sabéis que tenemos que matar Unos bosses especiales Uno de ellos es el cangrejo, que es mi favorito Porque suele respawnear bastante rápido ¿Respawnear? ¿Se dice bien así? No sé Bueno, si no encontráis el moa negro Aquí, en esta lagunita Mira, acaba de salir ahora ¿Veis? Encontráis el cangrejo Lo matáis y se abre un portal Al puzzle Vaya hombre, con el mosquito este Tu ciérnaga ¿Ya me dejas entrar o no? Bien Pues viajamos al puzzle Y bueno, ya veis donde estamos Es toda esta zona de aquí Son como cuatro puzzles en uno Pero a nosotros nos interesa Solo hacer la mitad de uno Y uno entero Porque es donde están las gafas de buceo Las primeras gafas las vamos a encontrar En este árbol tan grande Bueno Bueno, tenemos que subir y subir y subir Porque por aquí no estaban, ¿no? Creo que estaban bastante más ¡Ay! Que me caigo Bastante más arriba Venga Que ya casi estamos No te abras No te abras Paracaídas Planeador No me gusta cambiar Los nombres a las cosas A ver Por aquí Bien, podéis coger esto si queréis Si vais a hacer el puzzle Si no Solo nos interesa las gafas Y abajo Y nada más Terminemos de De meternos en la poza Pues seguimos el caminito Hacia el puzzle del viento Creo que era Por ahí Bueno El aire Vale ¡Vamos! 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 De meternos en la poza ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sería el 9. Nos vamos a Or. Hacemos la sección de Or y solo son 4. En Fuerte de Trinidad, en el barco. Bueno, no me acuerdo en qué punta del barco exactamente estaba. Yo creo que está donde la vista. O sea, que he señalado mal. Y creemos hacia la vista. Pues sí, ¿ves? Estaba aquí en la vista. Vale. Abajo. Vale. El 1 de Or. Número 1 de Or. Bueno, los que me faltan son de los puzles aquellos que os dije que estaban en Gendarran y que no le iba a hacer. Pero que al final os enseñé cómo llegar. Además que también estaban los videos en YouTube de cómo hacer el puzle de no tan secreta. Lo demás ya son los puzles que hemos hecho antes, que es el 1-8 y el 9-S. Vale. Bueno, no os pasa nada. Si vosotros seguís los videos y seguís los numeritos que yo estoy marcando en el letrero. Acabaréis haciendo el logro y os saldrá completo. No os preocupéis. Tranquilos, ¿eh? Aquí no hace falta hacer el puzle entero. Las gafas están justo aquí. Cambiamos de mapa. Y vamos a ir a la catedral de los Céfiros. Si no, porque... Recuerdo que había un punto de vista. Que se tenía que entrar por dentro del templo este. Aunque ahora estoy un poco perdida, la verdad. O sea, sé dónde quiero ir y sé que creo que está aquí. Pero yo no veo ningún punto de vista. Y ese de ahí no es. Tiene que ser una zona que está tapada que no la tengo todavía descubierta o algo. O sea, estoy en el punto correcto, pero no veo el punto de vista. Recuerdo que era como un acantilado y había un punto de vista. A ver, ¿se metía uno por aquí? No. ¿Por dónde era? Ah, vale. Sí, es por aquí, ¿eh? Ahora sí. Sí, sí, sí. Ah, ¿ves cómo hay un punto de vista? Lo que pasa es que no lo tenía descubierto. Ahora sí, ahora me sale. Vale, ahora sí. ¿Veis? Ahora me sale. Antes no. Pues todo el caminito hasta ahí. Y nos vamos abajo. Y último punto de oro. El número 4 se encuentra donde sale el megalodón. Estamos aquí en naufragio. Y dejarme mirar una cosa, ¿vale? Que es que antes estaba haciendo el submarinista con otra cuenta y me he cambiado a la principal. Y ahora no sé si es que son 4 o son 5 los de oro. Son 5, vale. Pues subiremos hasta ahí. Así que al agua, patos. ¡Yupi! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estás aquí! ¡No, primo! ¡No, primo! ¡Oh! ¡No! ¡No, primo! ¡Oh, eso! ¡Oh, definitivamente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chopsticks! ¡Oh, no! ¡Oh,ysics! ¡Oh,argent! ¡Oh! ¡Oh, temas! ¡Oh,shirts! ¡Oh, przest wagalah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, y este sí que es el último, ¿eh? Este es el 5. O sea, lo he añadido ya al final porque no me acordaba y digo, ay... Y ya había renderizado todo el video y tal, bueno, pero bueno, este es sencillo, ¿eh? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si recuerdo dónde era... Aquí no. Había como una pequeña plataformita... Yo creo que está arriba. Con... Encima me había quedado AFK, ¿sabes? Porque me he ido a comer y me había echado del juego. Aquí está la última. ¡Hasta luego! Ya están completas.